Ya, volvemos a hablar de las compras navideñas, las mejores alternativas, ya hemos hablado mucho de los malls, así que ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de las galerías, las antiguas galerías de comercio que siguen resistiendo pese al paso del tiempo. Claro, son excelentes alternativas para poder comprar, además hay lugares como bien especializados en esas galerías, sobre todo para quienes están buscando un regalo que sea bien específico, es un gran lugar y además se ahorran todos los problemas de ir a los malls en estos días, así que vean porque hay muy buenos consejos y muy recomendables en la siguiente nota. Acá encuentras todos los locales, son todas cosas muy originales, de muy buena calidad. Y eso yo creo que a nosotros nos va a seguir por años y nos sigue la gente. Primero que todo, las personas que te atienden son todas familias. Aquí lleva sus regalitos, ya, las tres cajitas que compró. Que tenga una linda Navidad. Pasillos anchos y largos como fríos, vitrinas decoradas con una inmensidad de productos, clientes que se quedan congelados ante algo que les gustó. Así es la vida comercial en las galerías de Santiago, así se vive los días previos a la Navidad en estos tradicionales locales. Yo llevo unos chocolates sin azúcar, son para mis hijos, que ellos son diabéticos, entonces son sin azúcar. Que es una empresa familiar y es todo artesanal. Como empezaron los papás de mi jefe, como les mostraba la foto, que el niñito que está ahí es mi jefe ahora. Acá nada es industrializado, dicen ese es el secreto de tantos años. Y que acá tienen registro, como estos moldes que hace 80 años dieron forma a este placer, que sigue intacto y siempre presente para Navidad, el chocolate. Bueno, nosotros las alternativas son los viejitos pascueros. Acá está el ángel con la vela y tenemos acá que es el bambi, que es lo que nos va quedando en estos momentos, porque lo demás se vendió todo. Hay unas figuritas que se ponen en el arbolito, que son estos los pinitos, son campanitas, cometas, pero ya de eso no queda nada. Acá se cerraron, nosotros, nuestra familia cerró dos locales por el estallido social. Y todo que está acá, puedes encontrar un accesorio. A ver, el caballero que viene a comprar su habano, su puro, puede comprar un accesorio en plata, en cristales, acá encuentras porcelana, acá tienes losa, tienes plaqué. Son todos materiales de muy buena calidad y son cosas muy finas. Como te digo, para todos los bolsillos, para todos los bustos y todas las calidades, llevas algo certificado, algo que es más seguro y que jamás vas a quedar mal. Pañuelos de algodón clásicos a 4.990 pesos. ¿Y eso lo lleva la gente? Lo lleva muchísimo porque el precio es muy bueno para el papá, para el abuelito. Acá están los suspensores de distintos colores, están a 19.990 y costaban 29.990. Estas son las camisas que son de nuestra colección, tienen lindos diseños, estas están a 21.990 para el pololo, para el hijo. Por estos días, a la vitrina de estos lugares se repleta de opciones de regalos que quizás busca a última hora. No hay prisa ni aglomeraciones, más allá de las grandes tiendas que los rodean y del comercio ambulante, siguen acá resistiendo y esta vez siendo opción para Navidad. Las galerías somos un patrimonio de todos nosotros, o sea, no podemos dejar que el comercio establecido desaparezca. Y es muy probable que acá encuentre el regalo que le falta y ese que deja para última hora. Una muy buena opción para un regalo especial, con tradición, con historia y sin tanto estrés además. Me encantó, me gustan mucho las galerías del centro.